¿Sabía usted que para el 2023 COVID-19 seguiría siendo la causa principal de muerte en algunos países? Ingresando a un cuarto año de pandemia, ¿sabía usted que no solo podría aparecer una nueva variante, sino nuevas olas de mortalidad? ¿Y podría darse en varios países una situación que hoy en día se estaría reflejando en Japón y también en Australia? En una reciente publicación de este 4 de febrero de 2023, científicos hablarían sobre la situación de Japón y darían una alerta que podría extenderse a otros países. ¿Qué es lo que estaría pasando en Japón y hoy en día también en Australia con respecto a COVID-19? El día de hoy hablaremos sobre ¿Mortalidad por COVID-19 en Japón preocuparía a expertos? Un punto importante a tomar en cuenta es que para el 2023 la situación estaría clara con respecto sobre todo al inicio del año, en donde la Organización Mundial de Salud el pasado 27 de enero tras una reunión del Comité de Expertos habría declarado que COVID-19 continúa siendo una emergencia sanitaria internacional, sobre todo dado que la mortalidad por COVID-19 semanal seguiría en aumento y esto estaría preocupando a los expertos. Una situación también que se sumaría sería la presencia de nuevas variantes que estarían ganando hoy en día cada vez más países, en donde por un lado la variante Kraken XBV 1.5 y la variante Ortus CH.1.1 estarían hoy en día avanzando y amenazando con una quinta ola global por la variante Ómicron. Sin embargo, la situación que habrían descrito los expertos, sobre todo para el 2023, en cuanto a mortalidad estaría preocupando y esto no solo se estaría reflejando en Japón, recientemente también habrían mencionado que Australia estaría viviendo una situación similar. ¿Podría la situación de Japón y Australia con respecto a mortalidad por COVID-19 reflejarse en otros países? En una reciente publicación de este 4 de febrero de 2023, grupos de científicos hablarían sobre esta situación. De acuerdo a la publicación se estaría haciendo mención por qué Japón tiene hoy en día mayor cantidad de muertes por COVID-19 tras dos años de pandemia bajo control. Los científicos habrían mencionado que la baja inmunidad contra COVID-19 y una creciente población de ancianos vulnerables estaría causando un aumento de muertes por coronavirus en Japón, que durante mucho tiempo habría mantenido restricciones pandémicas más firmes. Japón alguna vez tuvo una de las tasas de mortalidad más bajas de la pandemia, pero la cifra habría subido a finales del 2022. El país asiático habría alcanzado su máximo histórico el 20 de enero con más de 425 muertes en un solo día, una situación importante que prácticamente habría comparado con países en América Latina, Estados Unidos, con respecto a esa mortalidad. Japón estuvo cerrado en gran medida a los visitantes extranjeros desde el 2020 hasta mediados de junio del año 2022. Abrió sus fronteras con cautela. Al principio los viajeros tenían que ser parte de un paquete turístico, comprar un seguro médico y usar cubrebocas en todos los lugares públicos. Algunos niños comieron en silencio durante más de dos años, ya que las escuelas habrían impuesto prohibiciones a las conversaciones en la hora de almuerzo. Sin embargo, a medida que se ha ido aliviando las restricciones, la baja inmunidad de la población contra COVID-19 podría estar causando un aumento de las infecciones. La mayoría de las últimas muertes por COVID-19 se habría dado en personas mayores con afecciones médicas subyacentes. Esto contrasta con la serie inicial de muertes por COVID-19 en Japón, que habrían sido dadas sobre todo a neumonías y que a menudo fueron tratadas en cuidados intensivos. También es difícil prevenir estas muertes con tratamiento. Habría afirmado Itoshi Oshitani, uno de los principales virólogos de Japón, quien habría agregado que COVID-19 habría sido solo un desencadenante. Debido a la aparición de variantes y subvariantes que escapan al sistema inmunitario y debido a la disminución de la inmunidad, cada vez es más difícil prevenir las infecciones. El escape inmunitario es cuando el sistema inmunitario del huésped humano se vuelve incapaz de responder contra un agente infeccioso. Las nuevas variantes del coronavirus, sobre todo de Omicron, serían maestras en la evasión inmune. Las muertes por COVID-19 en Japón habrían tocado su máximo en enero de 2023. Una situación preocupante a tomar en cuenta. La situación de Japón podría hoy en día reflejar una situación que se podría ver a lo largo del 2023 en otros países, en donde ya tras la liberación de las medidas frente a COVID-19 y frente a los países que ya no estarían haciendo mención sobre medidas preventivas, lamentablemente veríamos hoy en día que las personas más vulnerables estarían enfrentando infecciones por nuevas variantes del coronavirus que tengan una característica importante, la evasión inmunitaria. Variantes como Kraken o variantes como Ortus, que sería la variante CH.1.1, habrían mostrado tener una capacidad de evasión inmunitaria, lo que significa que hoy en día, en el 2023, veríamos una ola de reinfecciones, pero sobre todo en personas que tienen una inmunidad disminuida. Y ante la evasión inmunitaria que tienen las nuevas variantes, lamentablemente, la situación que se refleja en Japón podría verse en otros países, en donde los países puedan estar experimentando olas de mortalidad en relación a población vulnerable con una inmunidad disminuida, dada la capacidad de evasión inmunitaria que tendrían las nuevas variantes del coronavirus. Sin embargo, también es importante mencionar que algunos expertos habrían dado a tomar en cuenta una variante que habría estado presente en Japón y que ya estaría fuera de Japón, avanzando en Europa, como sería BF.5, una variante rama de BF.5 y sobre todo hermana de BF.7, que habría afectado a China, que en Japón habría sido la variante predominante, una variante que ha tenido una ola de mortalidad, sobre todo en enero 2023, y que podría extenderse a otros países. La mortalidad por COVID-19 en Japón y hoy en día en Australia preocuparía a los expertos, porque para ingresar ya a un cuarto año de pandemia, todavía la situación sería preocupante y lo más importante es estar preparados, informados y no bajar la guardia. Las autoridades en Japón estarían alertando que la ola de mortalidad que ha enfrentado el país se habría dado sobre todo en enero 2023, una situación que podría reflejarse en otras partes del mundo y que nosotros estemos preparados. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación preocupante, en donde para el 2023, lamentablemente, ya serían dos regiones en el mundo que estarían experimentando una mortalidad incrementada por COVID-19. Y nos referimos a Japón y sobre todo a Australia, en donde hoy en día reflejarían tasas de mortalidad elevadas a diferencias del transcurso de la pandemia. Según una reciente publicación de este 4 de febrero de 2023, los expertos hablarían cuál sería la situación que se refleja en Japón. Es importante mencionar que Japón tendría hoy en día una mayor cantidad de mortalidad COVID-19, como no la había registrado prácticamente dos años cuando lo tenía bajo control. La situación de Japón para el 2023 habría llegado a su máximo el 20 de enero de 2023, con una tasa de mortalidad que superaba las más de 420 personas fallecidas por COVID-19. La situación de Japón estaría dada sobre todo por la presencia de una inmunidad debilitada y los científicos también han advertido que las nuevas variantes del coronavirus tendrían la característica de evasión inmune que estaría infectando a la población, sobre todo vulnerable, y es hoy en día la población mayor con enfermedades subdescentes la que serían más afectadas. Una situación importante a tomar en cuenta. COVID-19 no ha terminado y la situación de mortalidad que hoy día refleja Japón podría extenderse a otros países. Tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. ¡Saludos! Gracias. 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 Gracias.